Bajo el sol Bajo el sol te he visto crecer El tiempo me mostró que hay que permanecer He sembrado y regado a tu ser Tanto que tu presencia me hace enloquecer De alegría, porque alegría He sembrado siempre por la vida Alegría, que sea tu compañía No siempre es maldato, vivirás de hipocresía Lo veo y no lo siento, buscan bajarme del cielo Pero nunca me arrepiento Le mando mi consuelo porque ignoro como un Buda Lo que ellos me presuman, si su vida está desnuda La visten de basura, la justicia es muda Pero Dios la hace valer Tus frutos morderás, cambies o no cambies Facturarás de pie en la sombra de tu árbol El pilar de tus acciones, aunque cueste recordarlo Bajo el sol te he visto crecer El tiempo me mostró que hay que permanecer He sembrado y regado a tu ser Tanto que tu presencia me hace enloquecer De alegría, porque alegría He sembrado siempre por la vida Alegría, que sea tu compañía No siempre es maldato, vivirás de hipocresía Poco sufrirás por verme Niña, mueren por tocarme Y no, ya no Sufrirás su piel y su sangre Quieren tener este diamante Y no, ya no Solo se vive un instante Chicos y tú, voy constante Vive al límite Antes de esta vida Tú marchas de aquel en aquel Bajo el sol te he visto crecer El tiempo me mostró que hay que permanecer He sembrado y regado a tu ser Tanto que tu presencia me hace enloquecer De alegría, porque alegría He sembrado siempre por la vida Alegría, que sea tu compañía No siempre es maldato, vivirás de hipocresía Bajo el sol te he visto crecer El tiempo me mostró que hay que permanecer He sembrado y regado a tu ser Tanto que tu presencia me hace enloquecer De alegría, porque alegría He sembrado siempre por la vida Alegría, que sea tu compañía No siempre es maldato, vivirás de hipocresía No siempre es maldato, vivirás de hipocresía No siempre es maldato Gracias.